¡Qué sorpresas da la vida! Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien Sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crece un miedo a quedar sola ¿Cómo te va mi amor? Porque no he encontrado a alguien Pero nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos Con error Con error Hablando este ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien Sin engañar